Muy bien, ya aprendimos a editar los aparatos sanitarios ya creados, pero ahora vamos a aprender a crear nuestros propios aparatos sanitarios. Vamos a crear un tanque de almacenamiento aéreo, así que vamos a nuestra planta número 2, a nuestro nivel 2, vamos a crearla más o menos por acá, vamos a colocarla por acá, así que vamos a sistemas, también puede venir arquitectura, componente, modelar in situ, es exactamente lo mismo, modelar componente, modelar in situ, buscamos aparatos sanitarios, tanque de almacenamiento. Aceptamos, y voy a crear una línea de referencia, no, perdón, voy a crear un plano de referencia, más o menos por acá. Y ya está. Vamos a ir a nuestra vista de alzado sur, y a crear una revolución. Seleccionar el plano, vamos a buscar el plano de trabajo, perdón, vamos a crear la revolución. Definir plano de trabajo, quiero que sea este, vista sur. Y ahora vamos a crear la figura de nuestro tanque. Así que vamos a dar con línea. Un clic por acá. Y vamos a hacer lo de... Como vamos a utilizar una revolución. Voy a colocar por acá, para ver más o menos cómo funciona. Para que puedan verlo mejor, vamos a ver la previsualización. Ese es el eje, esa es la forma, y esa es la revolución. Ahí estamos viendo cómo se crea, para que entiendan mucho mejor la forma de creación, esa revolución. Y Revit la gira en 360 grados, esa forma. Entonces, va a tener un diámetro de 1 metro, así que vamos a hacer 0.50 centímetros. Voy a subir esto. Voy a subirlo también 1 metro. Pero, quiero que salga unos 20 centímetros. Entonces, no creo que es demasiado, 10 centímetros. Por acá. Y más o menos por acá vamos a hacer esto. Y va a quedar de esta forma. Vamos a cerrar esto. Debe estar cerrado. Vamos a hacer esto por acá. 0.50 centímetros. Con eso es suficiente. Y terminamos acá. Para darle un poco más de detalle. Creamos la línea de eje. Perdón. Voy a seleccionar esto antes que nada. Y vamos a bajarlo hasta el suelo. Muy bien. Ahora sí. Creamos la línea de eje. Que va a ser esta. Y aceptamos. Y aquí tenemos nuestro tanque creado. Ya es más cuestión de ustedes si quieren hacerlo con más detalle. Podemos generar un poco más de detalle si queremos. Ya es decisión de ustedes. Vamos a hacer esto un poco más alto. Vamos a llevarlo de esta forma. Por acá. Por acá. De esta forma. Y por acá vamos a hacer un detalle más. SL para recortar esta línea. TR para recortar acá. Aquí TR para recortar también. Y vamos a dejarlo de esta forma. Aceptamos. Y perdón. Aquí voy a presionar Alt. Esta es la línea que tengo que subir. Alt no, perdón. Tabuladora. Para poder seleccionar dicha línea. Y aceptamos. Solo para que tenga un poco más de detalle. Ya ustedes también si quieren pueden hacer. La cubierta por separado. La parte de la tapa por separado. Son detalles de modelado. Y ustedes sabrán cómo colocarlos. A su gusto. Muy bien. Ya tenemos esto. Ahora vamos a ir. A nuestra vista de fontanería. De la planta 2. Voy a llevarlo por acá. Muy bien. Y vamos a crear las entradas y las salidas. Esa sí la vamos a hacer con una extrusión. Definimos el plano de trabajo. En el mismo plano. Por acá. Vamos a alzado sur. Vamos a crear el orificio de entrada. Que debe estar por acá. Voy a crear esta línea. Muy bien. Solo como guía. Vamos a hacer un círculo. Por acá más o menos. Muy bien. Y quiero que tenga un diámetro de media pulgada. Entonces debemos colocar un radio de un cuarto de pulgada. Reactificamos. Creamos una línea. Escribimos un medio de pulgada. Y perfecto. Ya puedo eliminar esta línea. Aceptamos. Vista en tres dimensiones. No sé dónde está. Muy bien. Vamos a ir a fontanería por acá. Estructura alámbrica para verlo mejor. Vamos a hacer la entrada por acá. Perfecto. Con esto bastará. Aquí tenemos la entrada. Creo que es demasiado grande. Vamos a reducirla un poco. De esta forma. Y de la misma forma vamos a generar. La salida. La saliente. Crear extrusión. Definimos plano de trabajo. Ya sabemos cuál plano. Este que nosotros mismos creamos. Vamos a fontanería de alzado sur. Y vamos a crear también otra línea por acá. La parte central. Vamos a crear acá abajo. Un círculo. Y este lo vamos a hacer de una pulgada. Así que el radio, que es la mitad, media, un medio de pulgada. Rectificamos una vez más, aunque ya no creo que sea necesario. Una pulgada. Y perfecto. Funciona. Eliminamos la línea guía. Aceptamos. Vamos a fontanería. Vamos a hacerla que salga por el otro lado. Vamos a tres dimensiones. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y perfecto. Ahora, creamos. Conector de tubería sobre este elemento. Seleccionamos propiedades entrante de agua fría sanitaria. Muy bien. Y por acá, vamos a hacer lo mismo. Conector de tuberías. Seleccionamos saliente de agua fría sanitaria. Y rectificamos. Ah, perdón. Se nos olvidó el diámetro. Un medio de diámetro. Perfecto. Y por acá, una pulgada de diámetro. Recuerden siempre colocar el símbolo de pulgada. Si no, les va a aparecer ese metro. Si escribimos uno, va a quedar así de gigantesco porque es un metro. Y si escribimos un medio, creo que ni siquiera va a funcionar. Exacto. No va a funcionar. Vamos a dejarlo en una pulgada que son 2,54 centímetros. Y aquí está. Ya si quieren, después pueden darle los materiales. No estamos hablando de eso en este curso, así que no es necesario. Si quieren conocer mucho más de los materiales, pueden ver el curso básico de Revit Arquitectura. Muy bien. Aquí ya tenemos la entrante de media pulgada y la saliente. De el nuevo elemento de aparato sanitario que hemos creado desde cero. ¡Suscríbete al canal!